Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Aprende a comer sanamente con estos alimentos libres de grasa. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Cuando aprendas a comer sanamente tus problemas de salud empezarán su camino hacia su fin. Es una relación causa y efecto y para ello tendrás que utilizar mucho tu inteligencia, en especial para armar tu dieta libre de grasa. Hoy conocerás como comer sanamente involucrando alimentos libres de grasa en tu alimentación. Toma nota. Consume más frijoles para evitar la grasa en tu vida. Alimentos con más proteína que grasa como los frijoles es lo que verdaderamente necesitas para tu vida sana. Son fáciles de preparar y de digerir además que rinden mucho. Cuidarás también los niveles de azúcar en tu sangre consumiendo frijoles semanalmente. Leche descremada en vez de leche entera. Come bien sano. Este cambio te asegurará un proveedor menos de grasa en tu organismo. Ahora tus batidos y combinaciones de cereales tendrán mejor apalancamiento saludable como la leche descremada haga parte de tu vida. Té verde para añadir más antioxidantes que grasa a tu vida. El té verde contiene nulidad de grasa, es decir, que es un alimento líquido especial para tu proceso de disminución de peso, eliminando focos de grasa. Cada mañana un té verde y cada noche será suficiente para aumentar tu energía. Manzanas enteras y en jugo para evitar grasa en tu cuerpo. Cuando tengas apetito y solo veas alimentos con grasa en tu refrigerador, busca hasta que encuentres alguna manzana. Pues será mucho mejor consumirlas a cualquier otro ingrediente grasoso. Consúmela en jugos en ayunas, también mejorará tu digestión. Fuente de vitamina C con la naranja cero grasa en tu cuerpo. La vitamina C será especial tanto para eliminar reservas de grasa vieja y nueva, como también para alejar los factores infecciosos que no te dejan eliminarla por completo. Un simple jugo de naranja hará grandes cosas por tu salud. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.